10 y 12 en el país, ouviendo con Café de Rock, escuchamos a K&N Sheffard con Woman Like You 3743-5408-83 nuestro WhatsApp, también estamos en las redes sociales y seguimos con la transmisión en nuestra página web en ponchacrock.com.ar Ahí está, como todos los miércoles decía, Cluster Tecnológico de Jardín América, Gastón Dosos, ¿cómo andás? Buenos días Eduardo, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo les va? Bien, bien, bueno, ¿cómo están laburando así con la pandemia? Calculo que también están en contacto. Sí, 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 estamos en redes, hicimos un par de reuniones, bueno, ahora después suspendimos y bueno, por Zoom seguimos haciendo alguna que otra, algún que otro reunión. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con, se viene hablando los últimos meses sobre todo, ¿no? Se viene hablando de la inteligencia artificial. Sí. Porque muchas veces, esto estaría bueno que cuentes un poquitito después, porque muchas veces la gente piensa que va a venir un robot caminando, buen día señor, y cuando hablamos de inteligencia artificial, al menos ahora, no sabe qué va a pasar en 50 años, ¿no? No sé si 50. Mucho menos. Pero al menos ahora, la inteligencia artificial pasa por el diario vivir, ¿no? Exactamente, bueno, esta pandemia, como sabemos, ha acelerado un montón de cosas, la inteligencia artificial es una de las que se aceleró, o sea, ya habríamos hablado hace algún tiempo, pero todo lo que se habló, o sea, va quedando viejo. Ya está viejo, claro. A ver, estamos en puertas de lo que se llama la cuarta revolución industrial, o sea, esto va a cambiar totalmente nuestra forma, no tanto de vivir, sino en cuanto a trabajo, o sea... Sí, de vivir, porque un tercio de nuestra vida, como mínimo un tercio de nuestras horas de día... Es el trabajo. Es el trabajo, claro. Y, a ver, esto les asusta mucho, y muchos dicen, no, no va a pasar, lo lamento, sí va a pasar, el 70, 80% de los trabajos que conocemos ahora van a desaparecer en los próximos 10, 15 años. ¿Por qué van a pasar, va a tomar ese lugar la inteligencia artificial? Eso no quiere decir que van a desaparecer todos los empleos. A ver, el mundo necesita, la vuelta pasada había escuchado, para una, en todos los procesos de fabricación y demás, el humano es cada vez menos necesario. ¿Para qué sigue siendo necesario el humano para que siga girando la rueda? El consumo. O sea, sí o sí tiene que haber un consumo para que siga funcionando el mundo, para eso tiene que haber gente que consuma, hay gente que tiene que ganar. O sea, el trabajo va a seguir existiendo de alguna forma. Sí, el trabajo manual tiene que seguir, robot plomeros no creo que veamos por los próximos 100 años. Exactamente. Bueno, va a cambiar, todo el trabajo va a cambiar. Entonces, bueno, hay que estar preparado, hay que saber que se viene y no hay que tener miedo. Vamos a tratar de hablar de qué es lo bueno que va a traer la inteligencia artificial como qué es lo malo. Bueno, eso de tener miedo, muchas veces el miedo también es impuesto, ¿no? Porque vos imaginate, el otro día hablábamos de las energías alternativas, pero volcado al transporte. Sí. Ya hubo grandes inventos que lamentablemente le agarró un infarto. Sí, bueno, pero le agarró un infarto calibre 38 a muchos de los inventores. Sí, 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 bueno, yo me acuerdo cuando estudié en la secundaria me mostraba el motor Bankel, creo que era el motor rotatorio. Sí, motor rotativo Bankel. Me dijeron, este motor consume un 80% menos de combustible y como tiene menos partes móviles dura 200% más que un motor. ¿Y por qué no existe? Y no existe, porque pasaron 20 años. Creo que uno de los únicos autos comerciales era un Nissan, un auto japonés. BMW había laburado mucho en el Bankel. Pero misteriosamente ha desaparecido. Sí. Primero, una de las cosas, la gente tiene miedo, bueno, la inteligencia artificial automáticamente Terminator, Matrix, nos van a... Vamos a aclarar algo, a lo que le llamamos inteligencia artificial todavía no es una inteligencia. Varias cosas que nos dimos cuenta... Bueno, una de las cuestiones que nos estamos dando cuenta con la inteligencia artificial, nos creíamos como especie y como humanos que somos muy especiales y que cada uno es muy individual. No, somos súper sencillos, con un par de parámetros y algoritmos las máquinas nos entienden súper bien y súper rápido. Las inteligencias artificiales todavía siguen siendo en realidad una serie de algoritmos... De orden, claro. Claro, vos les decís, esta es tu función y hacen eso. Mucho más rápido y eficiente que una persona, pero todavía para llamar la inteligencia tendríamos que decir que tienen que ser autoconscientes. Claro, que se dé cuenta si está haciendo mal, por ejemplo. No solo eso, sino una inteligencia... Y corregir, ¿no? Que sea autoconciencia de sí mismo, o sea, que soy, soy una máquina, o sea, autoconciencia... Y pongo tornillos, claro, esa es mi vida. La autoconciencia en las máquinas todavía no la tienen. Ahí la hagamos, por suerte. Por suerte, por eso... Porque el problema nuestro es nuestra autoconciencia, ni menos ni menos. Lo único especial que tenemos realmente es eso, la autoconciencia. Bueno, entonces, a ver, vamos a hablar de algunos datos, por ejemplo. Hay un tal Nikolai Iranov. Iranov. Ese no lo conozco. Bueno, es un diseñador gráfico de una empresa rusa que se llama Ledebev Studio. Este Nikolai, el 100% de los trabajos que presentó, estamos hablando de diseño gráfico, o sea, el 100% de los trabajos que presentó, los clientes lo aceptaron y han sido publicados y con un alto... Nikolai Iranov no existe, es una inteligencia artificial. O sea, ya una inteligencia artificial la están usando para crear imágenes, publicidades. Que vendan, sí. Venden y más, o sea, tienen mejor recepción que los humanos. Disculpame, cortita. Viste lo que pasó, no sé si sabes lo que pasó con MC, MC es una editorial muy internacional. Bueno, parece que el último premio es un boot el que lo ganó. Bueno, voy a hablar, vamos a hablar no de, voy a hablar de Guardian. De Guardian, por ejemplo, usa un software, el 60% de las notas de Guardian, del diario The Guardian, un diario importante de Inglaterra. Sí, sí. El 60% de sus notas son creadas por un bot. Claro. Agarran, le ponen 7, 8 cosas y a partir de ahí arma un... Vieron, a ver... O sea, 7, 8 noticias, quiero decir, por ejemplo. Sí. Fue a la mañana, en tal lugar y tales personas. Exacto. El bot funciona, uno le da 2 o 3 parámetros y él crea la nota. No quería decir parámetros, quería explicar que era. Crea la nota automáticamente. Claro. El 60% del contenido de The Guardian ya lo hace un bot. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que detectaron? Vieron que normalmente, sobre todo con las redes sociales, pensamos que es un problema de Argentina, no, es un problema de todo el mundo. Aparece una nota y abajo los comentarios... El troleo, sí. El troleo, bueno. Con las notas, la mayoría de las notas de los bots tienen menos troleo que lo normal. Es más, sacaron una nota, sacó la nota el bot que decía, arrancaba la nota diciendo, el título de la nota era, humano, ¿ya tienes miedo? Y arrancaba diciendo, yo soy una máquina que está escribiendo, o sea, como informa... Estaba explicando, sí. Estaba explicando de qué se trataba la tecnología. Dice que la gente, al parecer, le tiene miedo a la máquina y por eso no hay tanto troleo. Pero, pero, de nuevo, un miedo totalmente infundado. Sí, claro, tonto, sí. En el aspecto de la música, bueno, acá se habla mucho de música. Ya existe un software, a ver, voy a ver, por el machetito de la voz. Hablamos el otro día, creo, de eso, ¿no? Sí, tiene el dato del buen uso que se dio la tecnología con la cuarentena. Sí. Que hizo la música, una máquina. Ah, Fender y... La vender, ese año 2020, es el año con mejor 20 en su historia. La empresa arrancó en 46. El año pasado estaba por fundir. Ese era Gibson. Bueno, mira ahora. Gibson y Fender, las dos, estaban por fundir. No, Fender venía bien, ¿no? Pero el Fender que hizo, habíamos comentado, ellos siempre tuvieron el instrumento. Sí. Pero no tenía el contacto con el cliente, el post. Claro. Ellos empezaron una plataforma de enseñanza online. Y ahí... Ahí se dispararon. Liberaron con la cuarentena ese acceso libre por 40 días. Sí, sí. Uno se enganchó, está en la mitad del tema, va a cortar ahora, yo voy a pagar. Sí, total son 5 dólares. Claro. Porque encima es eso. Para ellos es poco, ¿no? Para nosotros es un montón. Y ahí está. Bueno, ya hay software de inteligencia artificial, ya lo habíamos mostrado alguna vez. De música, sí. Claro, uno ponía, bueno, necesito la banda sonora para una película, la película va a ser de tal cosa y crea la banda sonora automáticamente. Ahora, para los artistas, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Demux, a donde uno, esto está buenísimo, uno mete la pista, uno mete la pista en el software y te la separa en pista. Te separa la pista de voz, te separa la pista de guitarra, te separa la pista... O sea, te separa todo como si fuera el máster. Sí, 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 empieza a desarmar, sí. Entonces va, falta muy poco para lo que antes llamábamos Remix, que era agregarle, ahora van a empezar a hacer las ediciones propias de los... De los robots, sí. No, porque al mismo, a una persona, o sea... Vos tenés acceso a todo. A todas las pistas y podés remasterizar como vos se te antoje un tema. Y hay artistas que están haciendo eso, de la interacción con el público, entonces están liberando sus canciones, como vos decís, los tracks abiertos. Sí. Que quieren que la gente mande su versión. Claro, pero con eso vos vas a hacer la difusión. Obvio, el que va a cobrar es el artista, obvio. Pero tenés la apertación del público, el público se engancha y ahí sigue la maquinaria con todo eso. Bueno, eso es lo que hablamos del nuevo comercio, ¿no? Por eso, de nuevo, a ver, por un lado decís, uy, ya hay un software que hace la música, va a desaparecer el trabajo de muchos músicos. Y acá estamos viendo otra oportunidad, o sea, siempre que se cierra una puerta se abre otra. O sea, hay que tener la viveza de, bueno, adaptarse a los tiempos. En cuanto a salud, hay una serie muy interesante de inteligencia artificial en YouTube. Está para YouTube Premium, porque es contenido Premium de YouTube, seguro se debe conseguir por ahí. Sí, se consigue, obvio. Sobre inteligencia artificial, los avances que se están haciendo en salud son espectaculares. A ver, para lo bueno que es una máquina es, por ejemplo, para el reconocimiento de imágenes. Entonces, para la prevención de cáncer y demás por estudio de imágenes, tienen mucho más eficiencia que un humano. Claro, es una herramienta más para el médico. Detectan mucho más rápido, o sea, cosa que para el ojo humano es imperceptible. Claro, que no lo ves. Ya lo está detectando. O sea, también después, por ejemplo, el estudio cuando se hace para el tema de la retina por la... La visión y demás. Claro, claro, porque es más fino, digamos. Sí. Hay un caso particular, por ejemplo, de un hombre que era deportista, o sea, jugaba en la NFL. Ahí trabajaba yo. En serio, en esos dos portones. En el Banco Exterior de España. Es rico esto. En cualquier momento. En serio, en serio te digo. En cualquier momento rompen todo, así que... Bueno, un deportista de la NFL que tuvo... Ela, ¿es no cierto? Es que le dio ese lateral... Bueno. A miotrófica, sí. Le hicieron un software, Google, estamos hablando en Estados Unidos, mucho. Google le armó un software, primero, le enseñaron al software a reconocer a muchos, hicieron un estudio con mucha gente que va perdiendo el habla por este problema. Entonces, un software de reconocimiento de voz que normalmente no reconocería una palabra, ya le está reconociendo lo que él dice. Y a su vez... Pero los avances son... Bueno. La síntesis de voz, la síntesis de voz es generar voz a través de un algoritmo como cuando le hablamos a Google. Stephen Hawking. Bueno, o más Google. Cuando decimos, ok, Google, y nos responde, o Alexa de Amazon. Le hicieron una síntesis de voz, claro, como tenía... La ventaja que tenía, como era un deportista, había muchas entrevistas de él, entonces tenían muchos archivos de datos. Base de datos. Bueno, entonces hicieron la síntesis de voz, habla con la voz de él. Con la voz de él. Impresionante. Aparte, acá hay algo que destacar, que mucha gente ya lo sabe, ¿no? La inflexión de la voz, porque para que quede bien, si no queda como Google, está acá, ah, corrido, torcido al... Estoy por morir. Claro, claro, viste. Eso ha avanzado. Eso, exactamente. Bueno, este año hicieron un estudio en Estados Unidos, acá ya está llegando, pero en Estados Unidos, el 80% de las operadoras son bots. Directamente. Vos hablás con una... Antes, viste, vos te das cuenta. Sí, sí, obvio. Acá vos estás hablando con una computadora. ¿Y qué pasa? Viste, uno llama atención al cliente y el famoso de te van pasando de uno, te van pasando a otro. Cuando llegaba a un humano, la persona decía, no, 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 pasame con el que está. Yo estaba antes que me estaba tratando mejor. El que estaba antes era una computadora. Claro. No se dan cuenta que es una computadora. No se dan cuenta que es una computadora. Se habla como si fuera una humana y... Y se siente más cómodo. Como la inteligencia artificial, justamente, también detecta las inflexiones en la voz y todo, adapta su discurso para este está enojado, este está recaliente, se va adaptando, es mucho más empática una computadora que una persona. Por eso digo que... Es un asco. Bueno, ahí, pero de nuevo, acá, estamos hablando de una computadora que no es inteligente. Porque te maneja psicológicamente. Bueno, pero no es inteligente. Nos damos cuenta, nos estamos dando cuenta, lo básico que somos como especie. Claro, que no era tan inteligencia, sino que era más que nada ciertos rasgos, digamos, de la personalidad. Entonces, otras cosas que se están viendo... Bueno, ya vimos en Tesla, los autos Tesla que se manejan solos. A ver, es una noticia cuando chocan Tesla. ¿Por qué? Porque no chocan nunca. Tienen... Porque... A ver, el sistema de que vos lo podés dejar que el auto se maneje solo, no lo podés usar en una ciudad. Todavía no está tan avanzada. En una ciudad no lo podés usar. En la ruta, sí. Ahora, por más que... Sí, se usaría como el control de crucero, digamos. Que vos lo ponés cuando estás en la ruta, obvio, no lo pongás en la 9 de Julio y Corrientes. No. Porque te vas a empillar, claro. Igual, así todo. Cuando los autos de Tesla, cuando uno está manejando manual, igual la inteligencia está con todos los sensores y evita un montón de accidentes que el humano no lo evitaría. Claro. En ruta vos ves los videos, hay videos porque como tiene cámaras por todos lados y automáticamente se está... Hay videos donde vos decís, de golpe pega un volantazo al auto y vos decís por qué y aparece un animal en la ruta. Sí, claro, que ya lo vio con una cámara del costado. O sea, es impresionante. O sea, el reflejo es automático, no es como nosotros que tenemos... Bueno, y en Estados Unidos, a ver, en Estados Unidos tienen un problema que acá no... Acá, gracias al gremio de camioneros, hay... O sea, camioneros funcionan muy bien, camioneros hay. En Estados Unidos tienen una deficiencia de 50.000 camioneros, faltan camioneros. Entonces ya están haciendo camiones... Voy para allá, Mochano. ¿Eh? Voy para allá, Mochano. Vamos de cuarta a cuarta. Lo apuntamos. Claro, te están esperando, Mochano. Bueno, están haciendo... No, no le va a caer muy bien que están haciendo camiones automáticos. El rojo, como era. Son el rojo. Bueno, sí. Entonces, todo esto por ahí asusta decir, bueno, me voy a quedar sin trabajo. Y no, va a cambiar el trabajo. Como alguna vez en la imprenta había alguien, había un tipo que estaban cargados... Claro, cargaban los tipos, el tipógrafo. Y eso desapareció, son trabajos que van a ir desapareciendo y van a ir apareciendo otros. Y bueno, hay que adaptarse un poco a eso. Bien, quiero acordarme cómo se llama el rojo. Los Simpsons. Bueno. Creo que era yo en el rojo. Sí, me parece que sí. No me acuerdo. Bueno. Así que se viene. Bueno, esto también tiene que servir como guía para que vamos a hacer a futuro. No, yo sé lo que voy a hacer a futuro. Ingrid, dijo Oscar. Pero para que los jóvenes empiecen a analizar también lo que van a hacer a futuro. Es muy amplia. Tal vez no hay tantos lugares para ir. A ver, esto va a sonar un poco de autoayuda. Pero yo creo que este es el momento como nunca de ir y hacer lo que quieras. O sea, hacer lo que realmente sentís. Porque, ¿quién te asegura? O sea, si empezás a estudiar una carrera porque te va a dar trabajo, ya arrancaste mal. Porque no se sabe dentro de 10 años si va a existir esa carrera. Estudie lo que estudie o te enfoque en lo que enfoque. Trata de hacerlo porque te gusta, porque es lo que te apasiona. Y eso va a hacer que seas bueno y eso va a hacer que tengas trabajo. Si nos fijamos en otros países del mundo que están más desarrollados donde elegir lo que a uno le gusta por encima de lo económico es más fácil, también le va mejor. Bueno, ¿qué será? Por ahí le va mejor por eso o es el círculo, digamos, que se alimenta. Si está bien económicamente, vos podés elegir hacer lo que se te cante. Sí, pero por ejemplo, elegir algo que ya no va a tener uso. Por más que te guste, o sea, qué sé yo, no sé, no sé qué, algo que ya ha desaparecido. Tipógrafo, sin ir más lejos, vos lo nombraste recién. A ver, estudiar... ¿Está bueno como para hacerlo para hobby porque te gusta enseñarte? A ver, estudiar idiomas, estudiar idiomas está bueno porque siempre está bueno estudiar idiomas, pero no piense que vas a trabajar de traductor porque está desapareciendo, es el trabajo que va a desaparecer. Claro, pero por eso te digo, como hobby, está bueno. Lo tratás de hacer algo, y esto va como autoayuda, vos como estudiante, yo como padre, consigan porque hay que darle, ponerle a la familia, muchachos. Sí, sí, sí. Y si no te gusta, ponete la capucha, flaco, hacele dos agujeros y sale igual. O sea, por eso te digo, está bueno esto, todo lo que se abre, y también las guías, ¿no? Porque los psicopedagogos y demás que te hacen estos tests que son muy buenos, que a la larga te das cuenta que eran ciertos, pero tienen que pasar 30 años, ¿viste? También visitar a los profesionales, de los cuales no estamos acostumbrados, ¿viste? Porque, no, ahí el tío, te da un té de estilo y se te pasa todo, bueno. Y todos hacemos así, ¿eh? Sí. Todos hacemos así. Entonces está bueno ahora para conocer todo esto que vos decís. ¿Hay alguna, no literatura, alguna revista o algo que se pueda aconsejar en castellano, ¿no? En español, que tenga que ver con tecnología y saber un poquito de lo que hacen en el clácer, en general, no solo de inteligencia artificial, ¿no? A ver, revistas como revistas... O el Wired, por ejemplo, pero está en inglés, no tiene traducción. Yo lo que recomiendo al que le interesa, que se armen un feed de noticias que no es algo, o sea, lo digo así, suena complicado, no es tan complicado, o sea, entrando en su cuenta de Google, está la parte de Google Noticias, a donde uno puede elegir qué contenido quiere. Entonces, si me interesa tecnología, y constantemente te va a estar teniendo, no de la página de Wired o Shataka que... Va a agarrar de... Va a agarrar de todo un poco lo que sea en castellano y te muestra un resumen de notas tecnológicas. Entonces, esto se puede hacer en el Google, cuando entrás, arriba a la derecha, te aparecen... En los puntitos. Te aparecen los puntitos, ahí te vas a Noticias. Noticias, y ahí lo configurás como se te cante. Nos vemos, bueno, no sé si vos, pero el miércoles con la gente del Cluster Tecnológico.